Un avión no tripulado es un vehículo aéreo, autónomo, capaz de volar sin la presencia de un piloto. Este proyecto se está llevando a cabo en el Instituto Universitario Aeronáutico, específicamente en el Departamento Mecánica Aeronáutica. Un avión no tripulado es un vehículo aéreo que, como los vehículos comerciales o de Aeroclub necesitan de un piloto, estos no necesitan tripulación, tienen un sistema de piloto automático que lo que hace es guiar y hace que permite navegar por una trayectoria predefinida. En general, las aplicaciones de estos vehículos son para toda tarea que requiera observación desde altura. Por ejemplo, vigilancia o control de plagas, de fronteras, control de frontera marítima. El Departamento Mecánica Aeronáutica del Instituto está trabajando en un proyecto llamado UAV, que es financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. La idea es construir un vehículo capaz de volar en forma autónoma, realizar el diseño. Actualmente se está trabajando en el diseño preliminar de un vehículo no tripulado de 300 kilos de peso en el despegue, una envergadura a distancia entre punta de ala de 6 metros, una longitud de 4 metros y medio, equipado con un motor de 60 HP y para una carga útil de 50 kilos. La autonomía sería de 8 horas y estaría equipado además con un piloto automático estándar, que debido a la falta de experiencia que hay en el país sobre el control y guiado en trayectorias de decolaje y aterrizaje para aviones de este tamaño, se diseñó y construyó un vehículo aéreo a escala 1,5 a los fines de probar y realizar las pruebas sobre el piloto automático en lo que hace al diseño y aterrizaje autónomo. La autonomía de este vehículo sería de 8 horas, con lo que volando a una velocidad de aproximadamente 130 kilómetros por hora podría cubrir un radio de unos 500 kilómetros. El tamaño de este vehículo hace que sea diferente a todos los que se comercializan en el país y el objetivo del proyecto no es competir con ninguna empresa que los comercializa, sino que el fin es la investigación y el estudio de este tipo de sistemas.